La Alcaldía de Medellín informa a la opinión pública y medios de comunicación que han indagado sobre los 501 hallazgos de presuntas irregularidades o hechos de corrupción durante la Administración 2020-2023 que, primero, todos los documentos de presuntos hechos de corrupción fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se dieron a conocer a la ciudadanía el pasado 4 de marzo en una atención a medios. Segundo, a la Contraloría Distrital de Medellín fueron remitidas 156 presuntas irregularidades. Es esta la entidad competente para asumir los procesos de responsabilidad fiscal del distrito. Tercero, a la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital de Medellín se trasladaron 262 hallazgos con incidencia disciplinaria. Cuarto, las 83 presuntas irregularidades o hechos de corrupción restantes con incidencia penal fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación. Quinto, la Administración Distrital cuenta con los radicados de las denuncias interpuestas ante los órganos de control. Sexto, como entidad territorial, el distrito se constituye como víctima en estos procesos penales ante la Fiscalía General de la Nación, donde ya existen imputaciones por presuntos hechos de corrupción. Séptimo, la Alcaldía de Medellín ha estado a disposición de los entes de control para suministrar la información adicional que se ha requerido por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría Distrital de Medellín y la Personería Distrital de Medellín. Es importante precisar que la Contraloría General de la República es la competente para ejercer el control fiscal a entidades de orden nacional. Solo en algunos casos donde se evidencie que en un ente territorial hay administración de recursos del orden nacional o en casos excepcionales, este órgano de control podría adelantar la investigación necesaria.